Hay indignación entre el exilio nicaragüense tras las declaraciones recientes del líder del régimen Daniel Ortega. Ortega se burló de los opositores que desnacionalizó y condenó al destierro por oponerse a la dictadura durante el evento en el que rendía homenaje al general Augusto C. Sandino por el 90 aniversario de su muerte. El sandinista arremetió contra Estados Unidos por el apoyo a Israel en la guerra contra el grupo terrorista Jamás. Esta es la segunda aparición de Ortega en lo que va desde el 2024. Al cumplir 46 días sin estar a la vista de los nicaragüenses, asistió a un velatorio de la esposa de su ex asistente Federico Lacayo, conocido como Pitín Lacayo, el pasado 11 de febrero, cuya foto la compartió en redes sociales un sobrino de la difunta y luego la borró. Hasta esa fecha Ortega había estado ausente desde el 27 de diciembre de 2023, cuando fue su último acto público. Adolfo Díaz y Emiliano Chamborro dejaron de ser nicaragüenses, como esos que han dejado de ser nicaragüenses. Y están ahora en los Estados Unidos, ahora son yanquis, son yanquis, deben sentir muy contentos de ser yanquis. Otros están en España, se sientan españoles, muy contentos de ser españoles. Ya deben hablar hasta como españoles ya, seguro. Hoy, dice que Emiliano y Díaz dejaron de ser nicaragüenses porque la ambición mató el derecho de su nacionalidad. Eso sí es, es un principio elemental. El que traiciona a su patria deja de ser de ese país, deja de tener patria. Y por eso se llaman apátridas a los que traicionan a su patria.